Bueno, muy bien, vamos a hacer entonces apertura del acto de defensa de tesis de la alumna, doctora Carina Corino Dara, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de diciembre de 2021, se reúne a través de videoconferencia el jurado designado por la Escuela para Graduados Ingeniero Abramo Alberto Zoriano de la Facultad de Autonomía, cuya finalidad es examinar la tesis de la candidata al grado de Magíster de la Universidad de Buenos Aires, en el área de Biometría y Mejoramiento, doctora Carina Odara. El jurado está integrado por las doctoras Olga Virginia Suárez, María Cecilia Provenzal y Delia Garrido, a quienes les agradecemos profundamente el haberse tomado el trabajo de leer, evaluar la tesis y hoy estar presentes para escuchar la defensa que Carina va a hacer de la misma. La tesis se titula Modelización de la Dinámica de la Transmisión de Antavirus, Análisis y Aplicación, y el Comité Consejero estuvo conformado por la doctora María del Carmen Fabricio, aquí presente, y el ingeniero agrónomo Master en Science, Norberto Bartoloni. Dicho esto, les cuento un poco cómo va a ser la dinámica de la defensa. Cari va a tener su espacio para poder hacer su discurso y su presentación. Una vez que Cari termine la presentación, pasaremos a las preguntas del jurado. Una vez que termine, finalice esa ronda de preguntas, el jurado se va a quedar en esta misma sala, todos los demás nos vamos a retirar para deliberar y elaborar el dictamen final. Y una vez elaborado el dictamen, Carolina nos va a convocar a todos de nuevo a la sala para poder participar del acto deseado. Así que bueno, dicho esto, Carina, éxitos con la presentación. Adelante. Bueno, muchas gracias Sebas por la presentación. Bueno, el título de la tesis es Modelación de la dinámica de la transmisión de antivirus, análisis y aplicación. Los antivirus son serológicamente RNA virus, son partículas virales muy pequeñas, circulares, con una envoltura lipídica que los protege y son los agentes causales de la infección en humanos llamado antivirus o antivirosis. A la izquierda podemos ver esas partículas virales tenidas en color rojo que están infectando un tejido pulmonar. Antivirus es una enfermedad zoonótica, esto quiere decir que el agente causal o el agente viral que produce la enfermedad en los humanos, para que el humano se infecte y adquiera la infección, necesita entrar en contacto con una especie animal que es el reservorio natural del virus. existe una fuerte asociación entre la especie de reservorio natural y la cepa viral que va a aportar de manera sintomática. Esto lo que genera es una larga coevolución entre la especie de reservorio animal y la cepa viral que genera la enfermedad. Lo que podemos ver acá en este mapa global es que hay una distribución geográfica bastante particular de las distintas especies de reservorios naturales que están portando distintas cepas virales. Acá tenemos dentro del grupo de los murciélagos, también hay reservorios que son las musarañas, hay roedores inantrópicos llamados vulgarmente ratas, también tenemos los topos y acá hay tres subfamilias de pequeños roedores, dos de ellas están distribuidas en el continente americano, mientras que la subfamilia de los arvicolinos están distribuidos entre Europa y algunos sectores de Asia. El panorama epidemiológico mundial lo que se puede ver es que la distribución geográfica y los niveles de incidencia de la enfermedad en los humanos es bastante diferente de acuerdo a los países y a los continentes. Antavirus es una enfermedad infecciosa que en las personas, es decir en la población de humanos, se presenta como dos síndromes clínicos. Mientras que en África, Oceanía, Europa y Asia se presenta como la fiebre hemorrágica por síndrome renal en el continente americano, en el continente americano se presenta como el síndrome cardiopulmonar por jantavirus. Entonces, epidemiológicamente en Eurasia, África y Oceanía, aproximadamente por año se hospitalizan 200.000 personas con síntomas de la fiebre hemorrágica por síndrome renal y la gran mayoría de esas personas habitan en China. En estos cuatro continentes circulan solamente cinco cepas virales y la tasa de mortalidad es muy variable dependiendo de la cepa viral, pero es notablemente baja. De manera alentadora, para todas estas cinco cepas virales ya existen vacunas, por lo tanto, en la actualidad hay campañas masivas de vacunación en la población humana que habita en distintos países de Asia. En cambio, el panorama epidemiológico en América es bastante diferente y más complejo. En el continente americano circulan 40 genotipos de los cuales hasta la fecha 23 de ellos están asociados con la enfermedad en humanos. La tasa de mortalidad también es variable dependiendo de la cepa viral, pero es considerablemente más alta de la que presenta la fiebre hemorrágica por síndrome renal. Si bien en América la incidencia de la enfermedad es baja, aproximadamente la mitad de todos los casos reportados hasta la fecha han sido identificados entre Chile y Argentina. Y no existe tratamiento preventivo en América porque hasta la fecha no se ha desarrollado vacunas para ninguna cepa viral americana. En Argentina la tasa de mortalidad es variable según la cepa viral y según la región endémica considerada. En Argentina circulan 11 cepas virales y se puede ver que esas regiones endémicas son bastante bien ubicadas, bien diferenciadas en el país. Se puede ver que en esta parte del sur de Argentina tenemos la región surandino patagónica argentina en donde circula solamente el virus andes asociado a la mayor tasa de mortalidad. En la región del NOA del país circulan tres virus que son el Bermejo, Orán y Laguna Negra. Esos tres virus asociados a una mortalidad del 1%. En la región del NEA circula el virus Jukitiba que tiene una mortalidad del 17,1% mientras que en la región central del país circulan dos virus que son Lechihuana y Central Plata asociados a un 30,8% de mortalidad. Mientras que también hay otras dos cepas virales que son Pergamino y Maciel que hasta el momento no han sido asociadas en infección en la población de humanos. Adicionalmente en la región del NOA circula el virus Río Mamoré que proviene de Bolivia y el virus Anahatuba que proviene desde Paraguay y sur de Brasil. Entonces, en este trabajo se modeló la dinámica de la infección de la cepa viral que es el virus andes que circula de manera continua en este área geográfica que es la surandino-patagónica argentina cuyo principal reservorio es una especie de roedor de pequeño roedor, que es la especie oligorisomis longicaudatus. Entonces, para esta cepa viral que es el virus andes, las vías de transmisión son partiendo de un roedor o de un individuo infectado de esta especie de oligorisomis longicaudatus, este individuo le transmite horizontalmente la infección a individuos de la misma especie y de otras especies que están coexistiendo en el área endémica. Esta transmisión horizontal considera transmitir el virus por mordeduras, por heridas, por encuentros agonísticos entre los individuos. Este roedor infectado a la vez de manera vectorial le transmite al humano la infección. La principal vía de transmisión vectorial es la que tiene que ver con la inhalación de partículas virales que están suspendidas en el medio ambiente y que este roedor infectado las eliminó por heces y orina. Adicionalmente, este roedor infectado también vectorialmente puede transmitirle la infección al humano por mordeduras o también por manipuleo de roedor infectado, ya sea vivo o muerto. En esta cepa viral, que es la que dije que es el virus Andes, es la única hasta el momento en donde se ha detectado la existencia de la transmisión interhumana. Es decir, una persona infectada a través de secreciones respiratorias por toser y estornudar o bien liberando partículas al medio ambiente, infecta a otros individuos susceptibles. Considerando la enfermedad en la población de humanos, existen cuatro etapas clínicas en la enfermedad, de las cuales tres de ellas son infectivas. Esas etapas infectivas son la etapa de incubación, la prodrómica cardiopulmonar y la etapa de convalescencia. La etapa de incubación, que dura entre 7 y 45 días, el individuo es asintomático y sin saberlo está transmitiendo la infección hacia otros individuos susceptibles. La etapa prodrómica cardiopulmonar tiene dos fases clínicas bastante diferenciadas. La primera de ellas es la que se llama la fase prodrómica o gripal, que dura 3 a 5 días y que todos los síntomas son muy característicos de una gripe común. Luego de esta fase prodrómica aparece la fase cardiopulmonar, que dura 4 a 24 horas, en donde la persona ya empieza a tener insuficiencia respiratoria, aparece una tos seca progresiva, los pulmones se le llenan de líquido y ya hay todo un cuadro de insuficiencia hemodinámica y respiratoria. Y es en este momento en donde el individuo se presenta en un centro de salud porque necesita ser asistido mecánicamente para poder respirar. Si supera esta fase crítica cardiopulmonar, pasa a la etapa de convalescencia que dura entre dos semanas y dos meses, generalmente la persona se recupera completamente de esta etapa y de esta manera adquiere la inmunidad de la cepa viral a partir de la cual contrajo la infección. Entonces, haciendo una búsqueda bibliográfica exhaustiva, encontré 28 modelos matemáticos que desarrollaban la dinámica de la infección por jantavirus, pero que solamente involucraban a la población de roedores como reservorios naturales. Adicionalmente, encontré otros 5 modelos más en donde se modelaba la dinámica de la infección, pero ya involucrando la población de reservorios junto con la población de hospedadores accidentales, que son los humanos. Pero ninguno de estos modelos desarrollados había sido desarrollado para ninguna de las 11 cepas virales que circulan en Argentina, en el territorio argentino. Entonces, el objetivo de este trabajo fue construir el primer modelo matemático determinístico de la dinámica de la infección del síndrome cardiopulmonar por jantavirus, centrado en la población de humanos que habitan en esta área endémica surandino-patagónica argentina, en donde circula de manera permanente y continua el virus Andes. Este modelo propuesto incorpora tanto a la población de humanos como a la de roedores, incorpora las cuatro etapas clínicas de la infección en esa población de humanos, involucra las dos vías de infección en humanos, es decir, la vectorial desde roedores infectado a humano y la interhumana, y también involucra valores de estimadores de parámetros muy aproximados a la realidad, porque fueron para la población de roedores extraídos de datos bibliográficos y para la población de humanos extraídos de datos oficiales del último censo nacional. Como objetivos secundarios del modelo fue interpretar el efecto relativo de cada individuo infectado en cada etapa de la infección y por cada vía de transmisión a la dinámica de la infección. Para esto se desarrolló la matriz de la próxima generación. Y otro de los objetivos particulares fue determinar el comportamiento epidemiológico de la infección al poder deducir valores puntuales que son los que nos permitieron estudiar la dinámica de la infección a lo largo del tiempo en esta área endémica considerada. Esos valores puntuales son los puntos de equilibrio libre de la infección y el punto de equilibrio endémico, el número reproductivo básico o R0, y valores reproductivos más específicos para la población de humanos y para la de roedores llamados valores reproductivos tipo T. Entonces, el modelo determinístico desarrollado para esta zona endémica en la población de humanos lo podemos representar por un diagrama de flujo que consta de cinco compartimentos, que son los humanos susceptibles, los humanos incubando la infección, los prodrómicos, convalescientes y humanos inmunes. Estas cuatro etapas son las etapas clínicas de la enfermedad y las tres etapas del medio son las infectivas. La cantidad de individuos en el estadio de susceptibles, en estado de incubación y en estado de inmunidad, aumentan sus números por procesos de inmigración de individuos de cada uno de esos tres compartimentos. Y a la vez, los humanos susceptibles también aumentan sus números por natalidad, ya sea desde madres inmunes como desde madres susceptibles. Y esto es porque no existe en la población de humanos transmisión vertical del virus desde las madres hacia sus hijos. Ninguno de estos tres estadios infectivos del modelo aporta la natalidad porque son estadios que tienen muy corta duración. El proceso cuatro indica la adquisición de la infección por transmisión interhumana y el proceso cinco es la adquisición de la infección por transmisión vectorial desde el roedor infectado. Los procesos nueve, doce y catorce están indicando la evolución de la infección desde un estadio al siguiente. Los procesos de mortalidad disminuyen en cada uno de estos cinco estadios la cantidad de individuos, al igual que los procesos de emigración. Lo que se puede ver acá es que los individuos prodrómicos y los convalescientes no pueden emigrar del área considerada porque están internados en centros de salud tratando o de sobrevivir a la infección o bien recuperándose para poder inmunizarse. Si vemos el diagrama de flujo para la población de roedores, este consta de dos compartimentos, roedores susceptibles y roedores infectados. Cada uno de estos compartimentos aumenta sus números por inmigración de individuos tanto infectados como susceptibles y a la vez el compartimento de roedores susceptibles aumenta sus números también por natalidad, desde madres infectadas y desde madres susceptibles. Y esto nuevamente, en la población de roedores tampoco existe la transmisión vertical del virus, es decir que las madres infectadas tienen camadas de crías susceptibles. El proceso 22 está indicando la adquisición de la infección horizontalmente desde roedores infectados a roedores susceptibles. Los procesos de mortalidad de cada compartimento están disminuyendo la cantidad de individuos en cada uno de ellos, al igual que los procesos de emigración de cada compartimento. Estos diagramas de flujo para estas dos poblaciones que están interactuando en el modelo también se pueden representar matemáticamente por un sistema de siete ecuaciones diferenciales. Acá podemos ver que tenemos cinco ecuaciones diferenciales para los cinco estadios de la población de humanos y dos para la población de roedores. Si nos concentramos en la segunda de las ecuaciones podemos ver que la tasa de cambio del número de humanos incubando la infección con respecto al tiempo va a aumentar por la inmigración de humanos incubando la infección, por adquirir la infección por transmisión interhumana a partir de los tres estadios infectivos y por la vía de transmisión vectorial desde el roedor infectado. Y va a disminuir por la emigración de individuos incubando la infección, por la mortalidad de individuos de este compartimento y por la tasa de cambio desde ese estadio de incubación al próximo estadio de la enfermedad que es el prodromico. Bueno, este sistema propuesto de siete ecuaciones diferenciales se concluye que no se pueden hallar las soluciones generales analíticas. Pero sí se pudo sumar las dos ecuaciones diferenciales correspondientes a los dos estadios de las poblaciones de roedores. Entonces se obtiene la tasa de cambio del número de roedores totales con respecto al tiempo que se iguala a una ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática tiene una única incógnita variable que es el número de roedores totales con respecto al tiempo. El desarrollo de la fórmula explícita de esta ecuación cuadrática es la que aparece acá y está desarrollada paso a paso en uno de los apéndices de la tesis y lo que se ve es que el número de roedores totales con respecto al tiempo se asemeja a una función logística con capacidad de carga que soporte el ambiente, K. Bueno, si bien no se pudieron hallar las fórmulas o las soluciones analíticas de ese sistema de siete ecuaciones diferenciales propuesto, sí se pudieron obtener soluciones particulares. Estas soluciones particulares son lo que se llaman los puntos de equilibrio en una infección. En enfermedades infecciosas como es Jantavirus existen dos clases de puntos de equilibrio y tienen un interés muy particular el poder interpretar estos puntos de equilibrio porque permiten evaluar la dinámica de la infección en el área a lo largo del tiempo. Estas dos clases de puntos de equilibrio son el punto de equilibrio libre de la infección, que es donde ningún individuo va a estar infectado y el punto de equilibrio endémico, que es el punto de equilibrio en donde al menos algún individuo de alguna de las dos poblaciones presenta infección. Entonces, ese punto de equilibrio libre de la infección, que lo simbolizamos como E0, por ser un punto de equilibrio cumple con dos condiciones. Una de ellas es que las siete derivadas de ese sistema de siete ecuaciones diferenciales deben ser nulas y por definición, por ser el punto de equilibrio libre de la infección, ningún individuo en dicho punto va a presentar infección. Para que este punto exista, las tasas netas migratorias de individuos infectados tienen que ser nulas. También estudié la estabilidad del punto de equilibrio libre de la infección, porque lo que interesaba ver era cuán estable era ese punto al introducir unos pocos individuos infectados al sistema y cómo se mantenía o no esa estabilidad del punto a lo largo del tiempo. Entonces, si introducir pocos individuos infectados al sistema de susceptibles genera un nuevo punto. Si ese nuevo punto, a medida que el tiempo transcurre, se confunde con E0, entonces E0 es un punto de equilibrio asintóticamente estable. Esto lo que quiere decir es que la infección en el área considerada, a medida que el tiempo transcurre, va a tender a desaparecer. Si se introducen unos pocos individuos infectados y ese nuevo punto, en los tiempos próximos inmediatos, se mantiene cercano a E0, entonces E0 es un punto de equilibrio estable. Esto lo que indica es que en ese punto, la infección en el área considerada va a tender a persistir a medida que el tiempo transcurra. Ahora, si introducimos unos pocos individuos infectados al sistema de susceptibles y ese nuevo punto se va alejando de E0 a medida que transcurre el tiempo, entonces E0 es un punto de equilibrio inestable. Esto indica que la infección en ese área, con el transcurrir del tiempo, va a persistir, se va a propagar e inclusive puede generar brotes epidémicos en la población de humanos. Entonces, relacionado a esta estabilidad del punto de equilibrio libre de infección, aparece un nuevo concepto que es el número reproductivo básico o R0. R0 es la tasa inicial de crecimiento de la infección en un área determinada y por definición R0 es el número promedio de los nuevos infectados que se generan a partir de un primer infectado, es decir, de un infectado primario que se introduce en una población compuesta enteramente de susceptibles y que logra este número promedio de nuevos infectados a lo largo de todo su periodo de infectividad. Entonces, si relacionamos los valores que puede tomar R0 y la estabilidad del punto de equilibrio libre de infección, vemos que si R0 es menor a 1, entonces el punto de equilibrio libre de infección va a ser asintóticamente estable. Esto indica que la infección en el área, con el correr del tiempo, va a tender a desaparecer. Caso contrario, si el número reproductivo básico es mayor o igual a 1, entonces el punto de equilibrio va a ser inestable. Esto lo que indica es que la infección en ese área va a persistir, se puede llegar a propagar y expandir y hasta puede desembocar en brotes epidémicos. Entonces, ese valor de R0 igual a 1 es el umbral de la transmisión a partir de la cual la infección en ese área considerada se empieza a expandir y a propagar. Entonces, existe una metodología, un procedimiento, que es la matriz de la próxima generación, que permite, por un lado, poder deducir el número reproductivo básico, también permite deducir valores reproductivos más específicos, tanto de la población de humanos como la de roedores, y también permite determinar la contribución de cada individuo infectado por cada una de las vías de transmisión a la dinámica de la infección. Entonces, podemos ver que la matriz propuesta está conformada por cinco columnas y cinco filas. Estas categorías que conforman las columnas y filas de la matriz son las cuatro categorías de los estadios clínicos de la enfermedad en humanos y el estadio infectivo de la población de roedores. Las componentes o las celdas de esta matriz de la próxima generación son la cantidad de nuevos individuos infectados que se generan del estado J, introduciendo a un sistema de susceptibles un individuo del estado I y que genera estos nuevos infectados J a lo largo de todo su periodo de infectividad. Entonces, podemos ver que las componentes de la fila II, III y IV son todas cero porque no se puede generar ningún individuo humano infectado de ningún estadio que no sea el de incubación de la enfermedad. Estas celdas de la quinta fila también son cero porque los humanos no pueden transmitirle a los roedores de infección. Y todas las componentes de la cuarta columna también son cero porque los individuos inmunes son una etapa clínica de la enfermedad, pero no es infectiva. Por eso no pueden generar nuevos humanos infectados. Ni roedores tampoco. Entonces, lo que podemos ver es que tenemos cinco celdas en la matriz que pueden tener valores numéricos distinto a cero. La celda A11 es la cantidad de nuevos infectados en estado de incubación en los humanos que se generan a partir de un humano incubando la infección durante todo su periodo de infectividad. Es decir, mientras está transitando el periodo de incubación, el aporte que hace cuando ya evolucionó al estado prodrómico por el tiempo que dura el periodo prodrómico y cuando ya evoluciona al próximo estadio que es el de convalescientes por el tiempo que dura ese periodo de convalescencia. La celda A12 es la cantidad de nuevos humanos infectados que se generan en estado de incubación por introducir un individuo prodrómico al sistema de susceptibles mientras transita el periodo prodrómico y el aporte que hace cuando ya evolucionó al periodo de convalescencia por el tiempo que dura ese periodo de convalescencia. La celda A13 es la cantidad de nuevos humanos infectados en estado de incubación que se generan a partir de un humano convalesciente durante todo su periodo de infectividad. La celda A15 es la cantidad de nuevos humanos infectados en estado de incubación que se generan a partir de transmisión vectorial de un roedor infectado durante todo su periodo de infectividad. Y por último la celda A55 es la cantidad de nuevos roedores infectados que se generan por transmisión horizontal de roedor infectado durante todo su periodo de infectividad. Entonces se llama matriz de la próxima generación porque si a esa matriz la multiplicamos por un vector que está conformado por individuos de las cinco categorías que conformaban las columnas y las filas de la matriz en la próxima generación obtenemos un vector resultante que va a estar formado por los nuevos humanos infectados en estado de incubación producidos por la transmisión interhumana de los tres estadios infectivos y por la transmisión vectorial por roedor infectado y la cantidad de nuevos roedores infectados por transmisión horizontal a partir de roedor infectado. Dijimos que a partir de la matriz de la próxima generación podíamos deducir el número reproductivo básico. Entonces el número reproductivo básico es el autovalor dominante de la matriz de la próxima generación. Esto quiere decir que es el autovalor con el máximo valor absoluto del determinante de la matriz. En una matriz triangular superior como esta los autovalores son los elementos de la diagonal principal de la matriz. Entonces el autovalor dominante de la matriz va a ser el máximo valor entre la celda A1-1 y la celda A5-5. En enfermedades infecciosas como es Jantavirus que hay más de una población reservorio del virus la interpretación del número reproductivo básico es deficiente. Entonces en este caso se deduce en la matriz de la próxima generación valores reproductivos más específicos. Entonces se puede deducir el valor reproductivo para la población de humanos de esta manera y se ve que coincide con el valor numérico de la celda A1-1 de la matriz de la próxima generación. Y también se puede deducir el valor reproductivo para la población de roedores que se deduce de esta manera desde la matriz de la próxima generación y que coincide con el valor numérico de la celda A5-5. Estos valores reproductivos específicos cumplen propiedades yo lo voy a explicar para la población de humanos pero esto es análogo para la población de roedores. Si el valor reproductivo para la población de humanos es mayor a 1 esto es sí y sólo sí el número reproductivo básico es mayor a 1. La infección en la población de humanos va a tender a desaparecer con el tiempo si se logra que una proporción de esa población de humanos que sea mayor a esta cantidad 1-1 sobre TH permanezca protegida de infectarse desde el nacimiento y va a existir otra población reservorio distinta a la del humano si el autovalor dominante de la matriz identidad menos la de proyección por la matriz de la próxima generación de roedores es mayor o igual a 1. Entonces la aplicación del modelo a esta zona endémica surandino-patagónica que abarca el sur de la provincia de Neuquén oeste de Río Negro y Chubut y noroeste de Santa Cruz el modelo consideró la superficie de ese área endémica de 193.000 kilómetros cuadrados por datos oficiales del último censo nacional hay 96.312 viviendas pero en el modelo se consideró el 70% de estas viviendas que son las que están en condiciones de ser periurbanas y rurales la cantidad de humanos que habita este área son 375.100 yo consideré que el modelo se inicia con 100 de estos humanos en estado de incubación de la enfermedad y 10 en estado progrómico la cantidad de roedores iniciales para la simulación del modelo fue de 67.418 y esto es que cada una de estas viviendas consideradas estaba habitada por un roedor por datos bibliográficos se consideró que el 8% de este total de roedores distribuidos en el área iban a presentar infección la escala temporal considerada fue de 4 años porque las tasas que se utilizan para la simulación son valores constantes y la unidad de tiempo fue el día entonces la composición inicial fue partir de 67.418 viviendas rurales y periurbanas habitadas en promedio por 4 humanos y por un roedor cada una de ellas ¿no? bueno como resultados no existe punto de equilibrio libre de la infección y esto se debe a que la población de humanos susceptibles está permanentemente en continuo crecimiento desde la matriz de la próxima generación se puede interpretar que si se introduce un humano en estado de incubación a una población de humanos susceptibles durante todo su periodo de infectividad genera 0,044 nuevos humanos infectados en estado de incubación si se introduce un individuo prodrómico a una población de humanos susceptibles genera durante todo su periodo de infectividad 0,013 nuevos humanos infectados en estado de incubación si se introduce un individuo convalesciente a una población de susceptibles genera 0,0027 nuevos humanos infectados infectados en estado de incubación durante todo su periodo de infectividad si se introduce un roedor infectado a una población de humanos susceptibles genera durante todo el periodo de infectividad 0,038 nuevos humanos infectados en estado de incubación y por último si se introduce un roedor infectado a una población de roedores susceptibles genera durante todo su periodo de infectividad 0,081 nuevos roedores infectados como dijimos podíamos deducir el número reproductivo básico desde la matriz de la próxima generación que era el autovalor dominante de la matriz por lo tanto coincide con el valor numérico de la celda A55 y entonces R0 es 0,081 como este valor es menor a 1 esto está indicando que introducir unos pocos individuos infectados a las poblaciones de susceptibles no generaría diseminación de la infección en el área endémica de la matriz de la próxima generación también habíamos dicho que podíamos deducir el valor reproductivo para la población de humanos que coincidía con el valor de la celda A11 y el valor reproductivo para la población de roedores que coincidía con el valor de la celda A55 como ninguno de los dos valores es mayor a 1 esto indica que ninguna de las dos poblaciones involucradas ni la de humanos ni la de roedores puede por sí misma en este área endémica sostener la infección lo que tenemos que considerar es que la matriz de la próxima generación no involucra tasas migratorias de individuos infectados por eso estos valores bueno se construyó también la matriz de sensibilidad para ver cuán sensible era el valor de R0 a cambios en las celdas de la matriz de la próxima generación y para medir la importancia relativa de cada celda de la matriz de sensibilidad se construyó la matriz de elasticidad lo que se puede ver es que R0 solamente es sensible a cambios en las celdas que involucran transmisión horizontal de la infección entre roedores entonces evaluamos la sensibilidad y elasticidad para los tres parámetros involucrados en la infección donde participan los roedores como es de esperar el parámetro que involucra la transmisión vectorial de roedor a humano susceptible tiene valores cero de sensibilidad y elasticidad en cambio la mortalidad de roedores infectados presenta sensibilidad y elasticidad negativa esto indica que cuando este parámetro aumenta R0 disminuye en cambio el parámetro que involucra la transmisión horizontal entre roedores tiene sensibilidad y elasticidad positivas esto indica que cuando este parámetro aumenta R0 también aumenta entonces como se ve acá el número reproductivo básico es directamente proporcional a la tasa de infectividad horizontal entre roedores e inversamente proporcional a la mortalidad de los roedores infectados este mismo análisis de sensibilidad y elasticidad se hizo para todos los parámetros involucrados en el valor reproductivo de la población de humanos entonces se puede ver que los tres parámetros que involucran o que se involucran en la adquisición de la infección en los tres estadios infectivos de la población de humanos tienen sensibilidad y elasticidad positiva esto indica que cuando estos parámetros aumentan el valor reproductivo para la población de humanos también aumenta en cambio las tres tasas de evolución de la infección desde un estadio al siguiente y las tres mortalidades para los tres estadios infectivos de la población de humanos presentan sensibilidad y elasticidad negativas esto indica que cuando estos parámetros aumentan el valor reproductivo de la población de humanos disminuye si vemos las soluciones gráficas la dinámica de la infección en esta zona endémica para la población de humanos considerando las tasas migratorias de individuos infectados se puede ver que a los 60 días de iniciado el modelo las tres etapas infectivas están caracterizadas por tener representados individuos esta cantidad de individuos se ve que con el transcurso del tiempo van disminuyendo asintóticamente y a los 840 días de iniciado el modelo se estabilizan en 11 individuos en estado de incubación 7 convalescientes y 4 prodrómicos la única porción de la población de humanos que crece a lo largo de este tiempo horizonte es la de los inmunes que se van recuperando y se van inmunizando dentro del área si vemos la dinámica de la infección en la zona endémica para la población de roedores vemos que mientras la población de roedores susceptibles crece exponencialmente a lo largo de estos cuatro años de tiempo horizonte la de roedores infectados disminuye asintóticamente hasta estabilizarse en un valor considerablemente menor al inicial del 8% a los 1320 días de iniciado el modelo si vemos cómo se comporta la población total de roedores en la zona endémica a lo largo del tiempo habíamos partido de 67.418 roedores porque había inicialmente un roedor habitando por cada una de las viviendas a los cuatro años esa población se había triplicado y recién a los 60 años se logra que esta función logística se estabilice en aproximadamente 700.000 individuos distribuidos en todo el área endémica considerada esta cantidad de individuos en donde se estabiliza la curva es notablemente menor a la capacidad de carga que soporte el ambiente que fue estimada a partir de datos bibliográficos de captura de roedores si vemos cómo es la dinámica de la infección en la zona para la población humana pero ahora sin considerar la migración de individuos infectados vemos que a los 600 días de haber iniciado la simulación la infección en la población de humanos desaparece y si vemos la dinámica pero en la población de roedores sin considerar la migración de roedores infectados vemos que la infección en la población de los reservorios a los 1140 días de iniciado el modelo desaparece entonces en función de los resultados obtenidos las conclusiones a las cuales se llega con este trabajo son por un lado la importancia de haber considerado en la población de humanos todas las cuatro etapas clínicas de la infección porque se comprobó que cada una de ellas tiene un comportamiento diferencial en la dinámica de la transmisión de la infección en el área también se comprobó la relevancia de haber incluido la migración de individuos infectados en la dinámica del síndrome cardiopulmonar por jantavirus y lo que se comprobó es que como la cantidad de infectados que ingresa al área diariamente es mayor a la cantidad de infectados que abandonan el área esto lo que logra es que la endemia en ese área considerada se mantenga aunque sea en niveles bajos pero no no tienda a desaparecer también se pudieron calcular interpretar cada una de las componentes de la matriz de la próxima generación y el aporte que cada uno de ellos hizo a la dinámica de la infección de jantavirus el modelo que se propone en este trabajo es el más completo y realista hasta la fecha y que está centrado en la población de humanos este modelo involucraba 5 estadios en la población de humanos 2 en la población de roedores incluyó 27 procesos y logró estimar 30 parámetros poblacionales también se pudieron determinar las fórmulas explícitas del número reproductivo básico y de los valores reproductivos más específicos para la población de humanos y para la de roedores y el análisis realizado es extrapolable a cualquier área endémica dentro del continente americano en donde circule de manera continua y permanente cualquier cepa viral que genere enfermedad en la población de humanos conclusiones particulares que se extrajeron de este trabajo es que si no se hace ningún tipo de control de roedores es decir si no hay intervención antrópica en controlar a la población de roedores en el área la población de susceptibles es decir de roedores susceptibles durante estos cuatro años de tiempo horizonte aumentó exponencialmente mientras que la población de roedores infectados disminuyó considerablemente desde un 8% inicial a un 0,5% al final de la simulación en este tiempo horizonte la población de humanos susceptibles se incrementó y a los 60 días de iniciado el modelo todas las etapas infectivas de la enfermedad estaban representadas por individuos que todos ellos son transmisores de la infección a la población de humanos susceptibles los resultados numéricos de la matriz de la próxima generación no predicen brotes epidémicos en el área endémica considerada porque la matriz no en la matriz no intervienen tasas migratorias y a partir de la matriz de la próxima generación las conclusiones que se extraen son que si se introduce un individuo en estado de incubación se estima que ese individuo es responsable del 71% de los nuevos casos que se generen en humanos infectados en estado de incubación mientras ese individuo primario incubando la infección está transitando el periodo de incubación y se estimó que ese periodo en promedio dura 33 días si se introduce un individuo en estado prodrómico de la enfermedad es responsable de generar el 87% de los nuevos infectados en estado de incubación mientras ese individuo está transitando el periodo prodrómico y se estimó que en promedio ese ese periodo dura 12 días para que un humano adquiera la infección vectorialmente desde roedores infectados necesita en promedio entrar en contacto con 26 roedores infectados y para que un roedor adquiera la infección horizontalmente desde un roedor infectado necesita entrar en contacto en promedio con 12 roedores infectados entonces como conclusión final el síndrome cardiopulmonar por jantavirus en este área endémica surandino patagónica argentina es una infección endémica que tiene una baja incidencia relativa pero sin embargo puede presentarse en la población de humanos en forma de brotes epidémicos y estos brotes pueden estar asociados a elevadas tasas de mortalidad como dije anteriormente como no existen vacunas desarrolladas para ninguna de las cepas virales americanas no hay tratamiento preventivo para ninguna cepa tampoco para la cepa del virus andes y entonces en esta zona se sugieren recomendaciones con respecto a acciones sostenidas en el tiempo tanto en el domicilio como en el peridomicilio de estas viviendas rurales y periurbanas esas recomendaciones son cortar y mantener el pasto corto en los alrededores de las viviendas eliminar todo tipo de refugio que esté disperso en el peridomicilio para que los roedores no se instalen ahí no dejar disponible ni agua ni alimento ni en las viviendas ni en toda esta área circundante del peridomicilio intentar armar las leñeras o acumular la leña más de 40 metros a la redonda de la vivienda que es toda esa área perimetral alrededor de la casa y por último intentar hermetizar lo mejor posible todos los marcos de puertas y ventanas y todas las endijas o agujeros que puede haber en los techos o en las paredes sobre todo en las viviendas rurales que algunas de ellas son bastante precarias para evitar el ingreso y egreso de los individuos de los roedores desde el interior al exterior de las casas bueno gracias muchas gracias principalmente a los jurados por haber aceptado evaluar esta tesis y a todas y cada una de las personas que aparece en esta diapositiva que fueron muy muy importantes porque si no no sé si hubiera llegado a este momento así que gracias les agradezco enormemente felicitaciones un aplauso por ver las presentaciones una vez más les agradezco Cecilia Olga y Grecia por haber se tomó el trabajo de evaluar esta tesis y bueno ustedes ahora el turno de hacerle a las tesistas todas las preguntas que les parezcan relevantes y pertinentes y bueno como les dije después cuando termine la ronda de preguntas les tocará también deliberar entre ustedes sobre la calificación de la tesis yo lamentablemente Cari me tengo que retirar así que voy a dejar la defensa bajo el control de Mabel voy a tratar de conectarme igual ahora en el celular para no perderme esto último que es la parte siempre más jugosa e interesante así que nada muchísimas gracias a todos Mabel te dejo te dejo a cargo digamos del circo y bueno felicitaciones gracias Eva bueno como les decía el día de la prueba no tenemos un orden ni un límite de preguntas establecido así que diríamos quien quiera romper el hielo puede arrancar y ponía haciendo una pregunta cada una como para priorizar el tema de conexión bueno yo en principio quisiera felicitarla para empezar a romper un poco el hielo no sé si se me escucha si no si realmente Karina quería felicitarte por el trabajo que realizaste por el desarrollo de los modelos en principio entiendo que es un tema que vos conoces no obviamente todo lo que es ecología no llores por favor el tema justamente de la dinámica de infección y todo el tema de ecología de campo de orizomis y toda la experiencia que vos tenés con Jantavirus entiendo que esto era un perfil realmente paralelo que desarrollaste en estos últimos años a tu formación en ecología de la transmisión del virus así que realmente para los ecólogos este es un aporte muy importante y muy valioso porque entiende lo que significa haber conjugado el conocimiento que vos tenés de ecología con el desarrollo de modelos que puedan aplicarse para un tema que para nosotros realmente es muy interesante conocer y haber desmenuzado como vos desmenuzaste este modelo con las variables los compartimentos más allá de todo lo que uno conozca y que de pronto a continuación podemos ir discutiendo pero para sacar el jugo y para entender un poco más cómo vos lo pensaste el modelo porque realmente a mí lo que me interesaría más que nada porque yo mucho el modelo obviamente interpreté perfectamente porque era muy claro el escrito pero me interesaría más hacerte algunas preguntas posteriormente acerca de cómo lo pensaste porque me parece que el mecanismo de pensar el modelo y cómo lo realmente lo cristalizaste es lo que me interesaría después comentarte o preguntarte por lo pronto quiero felicitarte porque entiendo lo que significó todo esto así que todas mis felicitaciones gracias enorme gracias bueno bueno ¿querés hablar vos Delia? no, no, no no, no dale dale yo lo dejo para el final bueno yo también por supuesto primero que nada felicitaciones inmensas por el trabajo quienes estamos en este tema en la temática de la zoonosis sabemos la importancia de lo que tiene cada vez más los modelos no son fáciles de dilucidar tampoco es cierto que tengamos tantos datos a campo y reales para poder aplicarlos y bueno para mí realmente fue un desafío enorme que vos encima te metieras no solo con los ratones sino también con los humanos algo que es totalmente novedoso para lo que es catavirus y que lo tenemos solamente como novedad nosotros los argentinos y en el sur así que a mí me pareció muy bueno el aporte muy bueno el desarrollo del modelo la propuesta y mi pregunta además de felicitarte sería que yo bueno algunas cosas ya te las devolví en el lenguaje escrito así que no voy a demorarme en eso sino que te preguntaría qué datos te parecieron a vos con los que vos dispusiste para poder aplicar el modelo que serían los que más habría que ajustar o mejor conseguir para hacerlo más realista aún el modelo claro a ver los datos médicos son bastante complicados eso fue muy difícil muy difícil yo estuve yendo varios meses a la biblioteca de facultad de medicina para poder revisar todo lo que podía encontrar ahí que generalmente no son trabajos a los que nosotros los ecólogos estamos acostumbrados a leer después le pedí una entrevista a la directora de ese momento del hospital Muniz y pude ir a entrevistarme con ella y ella dentro de las posibilidades de la confidencialidad me pudo pasar datos datos humanos de cómo fueron evolucionando las personas que habían sido internadas en el hospital Muniz cuáles se habían quedado en cada uno de estos estadios a partir de ahí cuando ella me iba hablando yo iba entendiendo y terminé de entender esto de los compartimentos y las distintas etapas de la enfermedad yo no lo sabía eso tampoco lo había leído en ninguno de los trabajos que había que iba leyendo de la enfermedad y y después bueno lo que me pasó es que algunos de esos parámetros aparecían en esos datos bibliográficos o en esta información que me pasaban desde desde el hospital Muniz y desde lo que leía en en los reportes porque la verdad que no hay publicaciones científicas propiamente y algunos algunos parámetros las estimaciones de algunos parámetros fueron complicadas algunas tuvimos que hacer suposiciones otras otras era ir probando y viendo qué era lo que mejor ajustaba pero bueno eran muchos procesos que teníamos que considerar tasas parámetros y todos dentro de lo que de lo que uno creía que podía llegar a ser dentro de lo de la realidad de la transmisión de la infección eso fue para mí esa fue la parte más complicada de todas la más complicada de todas y ahí entendí cuando después apareció toda esta cuestión de la pandemia de coronavirus ahí entendí perfectamente lo difícil que es el poder dar información confiable de lo que está pasando con una enfermedad que está aparte en pleno diarismo y en tiempo real me imagino porque hay que resolver el tema ya pero bueno esto también pasaba que había muchas cosas que nos pasaba que población de rovedores y población de humanos la unidad es el día pero claramente las expectativas de vida de las personas y las de los roedores muy diferentes entonces algunos valores de estimadores de parámetros eran eran números muy como no sé 0,00 esto es cero no no era cero porque cuando uno después lo lo involucraba en la simulación del modelo claramente tenía un efecto claro pero bueno esa para mí fue fue la parte que más tiempo llevó la de poder encontrar todos los valores de estos estimadores de parámetros que bueno algunos eran más más fáciles de encontrar y otros más complicados tal cual gracias bueno bueno primero felicitarte Karina porque sin tener una formación matemática te has esforzado un montón para hacer esta tesis porque además de toda la parte biológica tuviste que lidiar un montón con las mandrinis con todo eso así que felicitaciones por todo la parte biológica no te la puedo evaluar pero veo que es muy útil lo que hiciste sobre todo ahora que con esto del coronavirus esto está muy relacionado por lo menos a mí me pareció totalmente relacionado bueno yo solo quería preguntarte de en las transparencias que vos mostraste recién tanto en la 32 y en la 41 donde tenías el número reproductivo en humanos el TH y en roedores el TR que justo coinciden con los datos de la matriz de la próxima generación con el A11 y el A15 hay alguna explicación eso matemáticamente da pero hay alguna explicación biológica para que eso ocurra me parece que que sí que tiene que haber algo que sea para para que eso ocurra digamos que no debe ser casualidad y bueno para que eso ocurra esos valores reproductivos para cada una de las poblaciones coinciden por ejemplo en el caso de humanos coincide con el valor de la celda A11 porque es la celda que indica la cantidad de nuevos humanos infectados que se generan en estado de incubación a partir de un humano incubando la infección durante todo su periodo de infectividad es decir no hay involucrados para nada roedores roedores claro por eso coincide ese valor reproductivo y lo mismo pasa en los roedores también claro claro por eso coincide con la celda A55 y no con la A15 porque en la A15 hay mezcla mezcla de humanos y roedores claro exacto ya bien ahora eso no puede coincidir con ningún otro valor de ninguna otra celda está bien bueno muchas gracias bueno yo te puedo hacer alguna pregunta porque antes te quería felicitar nada más pero ahora la parte de la curiosidad viene nada más es por curiosidad por una cuestión de que bueno somos ecólogas de esencia conocemos el tema y ahí un poco relacionado con lo que Cecilia te preguntaba o sea vos obtuviste realmente un modelo que digamos que es un modelo que te permite en forma muy simple y cruda de alguna forma conocer los mecanismos que están involucrados en la dinámica de infección ahora a partir de este modelo conociendo como vos conocés y todas nosotras las ecólogas la ecología la dinámica poblacional justamente del reservorio y ahora sumado a los datos de humanos y conociendo justamente los resultados que te dio este primer modelo la pregunta es ¿cómo refinarías este modelo para incorporar esa información? porque trabajaste con compartimentos de la enfermedad que realmente eso sería totalmente inédito innovador pero ¿qué otra información conociendo justamente la ecología la dinámica de la población y estos datos de la enfermedad para mejorar este modelo que entiendo que es la próxima etapa ¿no? uno tiene un modelo inicial simple y bastante crudo porque es como el modelo base a partir del cual comenzás a pulir y agregar factores y distintos procesos que vos sabés que están involucrados ¿y cuál es? Sí en donde refinaría es principalmente en la población de roedores ahí refinaría un poco el tema de la capacidad de carga que soporta el ambiente me dio un número extremadamente enorme y eso al principio no me pareció tan raro porque digo bueno es un área endémica bastante grande en superficie todo partió de una densidad de roedores obtenida de un muestreo de campo de muestreo de trampeo pero después cuando uno hace extrapola ese valor de número de individuos por hectárea a las 19 millones de hectáreas tiene un valor enorme enorme entonces lo que yo ahí sentí es que nunca llegaba a saturar el modelo entonces yo ahí refinaría más ese número ese número de la capacidad de carga que soporte el ambiente a ver si eso repercute de alguna manera en los en la simulación y a lo mejor otra cosa que también involucraría es el tema de las hacer distinciones dentro de la población de roedores machos hembras y la distinción de las clases etarias porque eso está todo el tiempo en la bibliografía de que claramente no todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de infectarse entre ellos horizontalmente hablando de hecho creo que es una de las pocas características que se conoce de transmisión un componente poblacional que está más expuesto y ahí lo que lo que para mí como un paso siguiente o como una media vuelta de tuerca sería incorporar en el modelo porciones poblacionales más allá de considerar roedores susceptibles infectados eso te quería preguntar justamente el tema de susceptibles infectados porque la parte que vos sabés algo o tuviste algún tipo de información acerca de la inmunidad de los roedores porque uno lo que está obteniendo información a campo es presencia de anticuerpos no sabemos qué pasa si hay reconversión cuánto tiempo dura la inmunidad si cuando tiene o sea porque en cierta forma estarían inmunes para lo que uno pensaría porque lo que vos detectás es que tiene anticuerpos o sea que estuvo en contacto con el virus pero vos tenés un supuesto que por el tiempo de vida corta en realidad no es inmune porque es infectivo está todo el tiempo transmitiendo la infección hacia otros roedores susceptibles claro bueno a él lo que le pasa es que él es asintomático está eliminando virus o sea en realidad él es asintomático está eliminando virus pero él no tiene ningún tema de cambio comportamental ni ecológico ni fisiológico eso es lo que también se ha visto a diferencia yo creo que hay un solo caso que es en en la Norteamérica uno de los virus que es el sin nombre es el único que se ha comprobado que realmente a los ratones los afecta y les disminuye y les influye en la mortalidad les atelera la mortalidad en cambio el resto de los antivirus hasta el momento aparentemente solamente son asintomáticos y son constantemente se están reproduciendo y manteniendo el virus en la naturaleza a mí eso de la capacidad de carga también me llamó mucho la atención y creo que también puede estar por obviamente esto es obviamente un comentario porque estás asumiendo de que toda la la extensión del área se comporta de igual manera para el roedor como hábitat óptimo y ya se sabe que eso no es así no en realidad de esas 19 millones de hectáreas que ocupa toda esta área endémica yo hice inclusive una salvedad de considerar que el 40% de toda esa área era habitable o potencialmente habitable por roedores porque yo supuse bueno hay afloramientos rocosos hay superficie ocupada por agua de los lagos de ríos están bariloches san martín de los andes todas como grandes ciudades en donde bueno eso ya no es más un ambiente silvestre o viviendas rurales periurbanas pero así todo considerando esta porción de todo del área enorme de las 19 millones de hectáreas así todo dio un valor de capacidad de carga gigantesco está bien pero digo que aún así contemplando esa proporción que me parece que es válida totalmente válida está asumiendo como que todos los tipos de hábitat diferentes venen la misma y no es y sabemos que por lo menos ya hay estudios que dicen dónde es el hábitat más óptimo para el ratón entonces eso también pero obviamente estamos hablando ya de modelos muy específicos y puntuales y puntillosos o sea lo que vos hiciste es el primer avance como dijo Olga y que me parece súper novedoso y muy interesante por otro lado cuando yo iba leyendo la tesis que fue muy agradable leerla muy fácil de leerla podría haber sido muy complicado podría haber sido muy tediosa el que no está tan familiarizado con modelos y cine era perfecto de leerla y de entenderla muy clara yo decía pucha tanto que estamos yo por el lado de los ratones tanto que estamos insistiendo con los ratones con los ratones y parece que los ratones poco y nada solo el inicio de la infección del humano pero en realidad si no estuviera ese primer inicio todo lo demás se cae o sea que seguimos estando en hogar de trabajo por suerte sí 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 insistiendo en la población reservorio sí sí para mí es es el puntapié inicial siempre el reservorio sí el tema el tema es que bueno después lo que tiene esta cepa tan característica es que es la única que existe esta transmisión interhumana pero y lo raro también es que bueno viste que ha habido época momentos que son famosos brotes que se dispara el contagio interhumano y después a veces tenés altos valores de seroprevalencia en roedores altos números de tamaños poblacionales de roedores y sin embargo no ha habido ningún caso humano son cosas bastante con por eso te preguntaba lo de los datos y yo creo que está bueno que hayas hecho el énfasis en la parte humana porque al menos cuando nos topa a nosotros ir a averiguar la parte humana también notamos el tema de la información que es media tratando de ocultar algunas cosas porque obviamente son lugares netamente turísticos entonces a veces las planillas de los mismos sanatorios y demás no estaba claro que era síndrome pulmonar por jantavirus sino que decía neumonía y bueno esas son cosas que a la hora de tener que hacer una cosa de investigación seria como le hiciste vos te cabe la duda de que si realmente el dato es o no es y hasta dónde es por eso me imagino que igual desde creo que desde diciembre del 2018 es considerada una enfermedad ENO ENO quiere decir enfermedad de notificación obligatoria o sea que si el caso sospechoso se logra confirmar que es síndrome cardiopulmonar hay que notificarlo oficialmente como para que después eso quede registrado en los datos oficiales me parece buenísimo que así sea porque años anteriores no lo era sí bueno eso pasa mucho a mí me costó mucho toda esa información de los otros países de América también había países que tenían cero prevalencia infección y estoy convencida de que no es que no existe sino que no está informado y es eso y en Chile Karina hay información un poco más sí hay mucha más que en Argentina lamentablemente hubo varias cosas que no encontraba en los registros oficiales del Ministerio de Salud de acá como comparte el área endémica con ciertos departamentos chilenos del límite geográfico entre Argentina y Chile los encontraba en los registros del Ministerio de Salud de Chile pero tampoco tuvieron tantos casos me parece comparativamente ellos no no hay más casos en Argentina sí pero bueno ellos ya están hablando no sé si ya lo han hecho pero lo estaban por hacer justo vino la pandemia después pero ya estaban probando el tratamiento con suero de convalesciente humano como le hicieron con fiebre hemorragica bueno que prueben y nos digan aprendemos nosotros vayamos ahora que tienen presidente nuevo porque tenemos más que compartan información así que está bueno de mi parte yo más charla que otra cosa pero está bien de mi parte también todo muy bien la verdad felicitarte nuevamente y la única pregunta que yo tenía con respecto claro a las estimaciones de parámetros porque eso debe haber sido vos probaste digamos con distintos parámetros a ver qué pasaba en la curva o sea ajustarla con valores sí hay dos parámetros que son uno es la mortalidad de individuos prodrómicos y el otro es la tasa de evolución desde el prodrómico al convalesciente en esos dos casos tuve o obtuve tres estimadores diferentes esos tres y probé en realidad yo me terminé quedando con el promedio de esos tres porque eran bastante parecidos entre ellos pero previo a tomar esa decisión hice la prueba simulando primero hice incrementé y reduje esos valores en un 50% y después hice las simulaciones y con esos valores resultantes lo que lo que observé es que diferían en el tercer cuarto decimal entonces ah bueno claro terminé quedándome con el promedio como el estimador promedio el mejor estimador claro de ese parámetro de esos dos parámetros sí sí debe haber sido muy difícil eso ver qué estimador tomar para cada parámetro sí sí bueno es que en realidad es eso todos los lo que decía todos los modelos que encontré desarrollados hay muchos muchos de ellos no no fueron tantos no fueron 33 modelos nada más pero la mayoría de ellos son modelos en donde no hay valores numéricos reales por ejemplo dicen se inicia el modelo con dos roedores empieza la simulación con cinco personas es como que van probando con números que van tirando y bueno y después van viendo cómo van evolucionando esas simulaciones pero pero fueron muy pocos los modelos en donde usaban valores datos reales de estimadores reales sí sí vos usaste todos datos reales sí sí para estimar bueno bueno gracias bueno creo que por mi lado nada más bueno no sé cómo sigue no sé cómo sigue si querés decir algunas palabras que nada tenga que ver con la calificación por favor tenés tu lugar para que digas algunas palabras yo no María del Carmen ahí la vi la veía ahí bueno no no entendí nada que si quiere María del Carmen decir unas palabras que no tengan nada que ver con la calificación puede decir unas palabras bueno para mí fue realmente un placer haber trabajado en esta tesis la disfruté mucho aprendí un montón y bueno este la verdad estoy bastante emocionada también en este momento me encantó haber sido tu directora y te agradezco infinitamente el haberme elegido gracias Jari que bueno que bueno que bueno como amable cuando quieras hacer el cierre gracias María del Carmen muy lindo bueno felicitaciones Karina un placer estar presente en esta defensa Karina es una alumna muy especial para nosotros hago extensivas las felicitaciones de todos los alumnos de la escuela porque es una alumna especialísima así que estamos muy orgullosos de vos te queremos mucho y bueno seguir contándote dentro de nuestro plantel docente y estamos acá así que cuando quieras venir a darnos un abrazo cuando se pueda te estamos esperando felicitaciones un abrazo enorme te queremos mucho gracias Karina estoy muy emocionada me imagino la verdad que me imagino Karina es que yo les contaba que los primeros créditos de la maestría los empecé a juntar embarazada de Nacho mi hijo más chico que ahora está por cumplir 15 años y fue obviamente hice un montón de cosas en el medio no estaba abocada a la tesis como una una becaria con su tesis doctoral pero pero fue fue largo fue fue mucho trabajo mucho trabajo porque es esto yo no es mi disciplina yo soy de formación bióloga ecóloga no soy biómetra entonces me costó un montón un montón la verdad lo logré porque soy muy tenaz y muy perseverante nada más que por eso y por eso agradecía a todas las personas que estaban en esa diapositiva porque ellos estuvieron siempre siempre apoyándome siempre así que por eso quiero agregar que tuve la oportunidad de ser docente de CARI durante también este su paso por la FG entonces dar mi parte matemática y realmente fue una alumna excepcional o sea yo no yo le di álgebra y le di teoría estadística pero no le di análisis sin embargo ella los sábados me llamaba Mari cómo se hace esta se hace esta cuenta o explícame o sea realmente una alumna como casi perfecta porque ella sus sábados y domingos lo dedicaba también al EPG y entonces hubo un esfuerzo terrible o sea hay que pensar que ella viene del mundo de la biología y de repente encontrarse con los plomos matemáticos que le estábamos dando álgebra y análisis y después bueno una materia bastante dura que es teoría realmente fue demasiado y para una persona que bueno tenía chiquitos muy bebés el esfuerzo que hizo Karina para hacer esta tesis fue brutal y la teníamos casi lista quiero decir la verdad la teníamos casi lista en el año 18 ¿no Karin? 19 antes que arranque la pandemia antes de que no la teníamos para el día para el año 18 pero quiero decir la verdad ella fue seleccionada para representar a la facultad frente a la universidad de Hungría y entonces la dejamos un poquitito de lado para que ella hiciera su trabajo su presentación en Hungría fue seleccionada entre dos docentes de toda la universidad de toda la facultad perdón entre dos docentes de toda la facultad iba a ir ella junto con la decana y y bueno dejamos la tesis pero ahora la retomamos de vuelta y aquí estamos y bueno eso quería decir que es excelente la verdad me encantó y lástima que se termina ¿qué te parece un postdoc? un postdoc que bueno que bien felicitaciones Cari bueno muchas gracias muchas gracias